No cabe duda de que este año estuvo lleno de sorpresas y cambios para Ingrid Coronado, pues no solo se despidió de Venga la Alegría, programa en el que trabajó varios años y conoció a su expareja y padre de dos de sus hijos. Resulta que la presentadora pasó por un difícil momento luego de que en 2015 se separara de Fernando del Solar y después de tres años, Ingrid Coronado decidió abrir su corazón para hablar de su experiencia con algunos medios. Todo indica que Ingrid Coronado ha superado la situación y señaló que sus tres hijos también, aunque fue de una forma un tanto dolorosa. Esa tristeza fue la que la llevó a escribir y experimentar en un nuevo ámbito, pues presentó su libro Simón y el Sauce Llorón. En una entrevista con Javier Poza, la conductora confesó que la experiencia de ver llorar a sus tres hijos la inspiró a escribir dicho cuento. Justo cuando sucedió mi divorcio, me di cuenta de que una de las cosas que más les ayudó a mis niños fue llorar, el que se permitieran llorar, y me acordaba de estas palabras que nos decían cuando nosotros éramos niños de No llores, no estés triste, no hay que estar enojados, hay que estar contentos, hay que agradecerle a la vida, y cuando uno está pasando por momentos difíciles uno lo que quiere es llorar. A pesar de las dificultades que ha pasado con su familia, Ingrid Coronado reveló que ella y sus hijos se encuentran bien, hoy por hoy puedo decir que mis hijos están muy bien, que han pasado estas pruebas que la vida nos ha dado de una forma increíble y sí creo que en gran medida es porque todos nos permitimos llorar y nos acompañamos en esta sensación de llorar. Finalmente, la ex de Benga la Alegría contó que se dispuso a escribir como una forma sana para expresar sus sentimientos, sin embargo, ella no imaginó que eso la llevaría a publicar un libro, estaba un día sentada. En la casa, en donde tenemos un sauce llorón y de pronto me llegó ese momento de inspiración en donde dije, voy a escribir, agarré mi celular, me senté y me puse a escribir un cuento. Tengo una muy buena amiga que ya tiene experiencia en cuentos infantiles y entonces se lo reenvíe y al día siguiente me dijo, Ingrid ya tienes editorial, son las sorpresas de la vida. ¿Leerías el libro de Ingrid Coronado? Fuentes, la neta, noticias y hola. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!